Él ya está entre nosotros, pero su presencia pasa desapercibida para la mayoría. Su espíritu se mueve silenciosamente, sin causar alboroto. Cada evento no es mera casualidad. La historia está siendo guiada por la mano de Dios. La Biblia es nuestro testigo, registrando eventos pasados, presentes y futuros. Dentro de esta línea de tiempo, la palabra de Dios habla de la profecía del surgimiento de dos bestias que marcarán el comienzo del fin de los tiempos. El primero, que vendrá del mar con siete cabezas y diez cuernos, es el anticristo. La segunda bestia aparecerá en la tierra y llevará a la gente a adorar a la primera, engañándolos con señales milagrosas, siendo conocido como el falso profeta. ¿Sabías que el libro del Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan mientras estaba encarcelado en la isla de Patmos en Grecia? Dios le dio una visión de las cosas que sucederían en los últimos siete años antes del regreso de Cristo y el fin de los tiempos. El lenguaje usado por el Señor en este libro de profecías es simbólico. Esto significa que en lugar de expresar un mensaje directa y literalmente, Dios optó por transmitir sus revelaciones a través de representaciones. Por eso existen muchas interpretaciones sobre quién será el anticristo y cómo será. En este video mostraré las principales teorías e interpretaciones de diferentes escuelas de pensamiento e incluso religiones sobre el anticristo y cómo actuará en los eventos que sucederán poco antes del juicio final. ¿Quién será el anticristo? ¿Ya está entre nosotros? Quédate conmigo mientras desentrañamos las diversas teorías sobre esta figura que despierta tanto miedo como curiosidad. Antes que nada, quiero dejar claro que solo voy a enunciar estas teorías. Al final del video, les diré quién creo que es realmente, de dónde creo que vendrá y cuál es su papel en todo lo malo que vemos pasar hoy. Estamos viviendo días muy difíciles, donde se están cumpliendo profecías. Sin embargo, muchos desconocen lo que sucede en el mundo. Por eso puse a disposición mi libro digital, La Verdad, detrás de las profecías bíblicas. Y lo dejé para que lo descargues ahora mismo en el primer comentario fijado. Este libro te ayudará a desentrañar todos los misterios de las profecías bíblicas que transformarán tu vida. Pulsa en el primer comentario fijado, ya que disponemos de muy pocas unidades. Entonces, vamos a comenzar. La primera teoría es la del hombre multimillonario. Los defensores de esta idea creen que el anticristo surgirá como un hombre extremadamente rico, que utilizará su vasta fortuna para manipular y controlar los sistemas y gobiernos globales. Para entender mejor esta teoría, exploremos algunos puntos del capítulo 13 de Apocalipsis, que habla de la aparición del anticristo surgiendo del mar con diez cuernos y siete cabezas. Estos símbolos, los cuernos y las cabezas, se han interpretado desde la antigüedad como representaciones de diferentes naciones o estructuras de poder que él podía controlar. Además, los versículos del 4 al 8 de Apocalipsis 13 muestran que a la bestia se le da autoridad sobre todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones. La admiración de la gente por tanto poder los llevaría a adorar y servir al anticristo. Esta teoría sugiere que el anticristo tendría tanto dinero que podría cambiar la opinión pública, controlar los medios e incluso manipular a los líderes religiosos y políticos. Este vasto poder económico permitiría a la segunda bestia, el falso profeta, obligar a todas las personas a recibir una marca, sin la cual no sería posible comprar ni vender. Al ocupar una posición clave en la economía internacional e influir en las políticas globales, el multimillonario podría imponer sin dificultad sus propias políticas económicas alineadas con una agenda apocalíptica. Esta teoría también explica un fenómeno común hoy en día. Cuando alguien acumula una gran fortuna, esa persona se convierte en una figura mediática y ejerce algún tipo de influencia en la sociedad. Ejemplo de ello son personas como Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp. Elon Musk, propietario de Tesla y SpaceX. Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y multimillonario. Bill Gates, fundador de Microsoft. Y Jeff Bezos, de Amazon. ¿Y sabes qué tienen en común estos hombres? Son multimillonarios exitosos, poderosos y globalmente influyentes. Todos ellos han sido acusados, en algún momento, de estar detrás de supuestos planes apocalípticos, como implantar microchips en personas, utilizar sus plataformas de redes sociales para controlar y manipular a las masas, y tener vínculos con la élite globalista, la masonería e incluso el satanismo. Estos rumores apuntan a que quieren dominar el mundo a través de sus empresas y proyectos espaciales. Estos son solo algunos ejemplos de multimillonarios acusados de ser el anticristo, pero es fundamental resaltar que no existe evidencia concreta ni bíblica que pruebe estas acusaciones. Se basan en interpretaciones personales o distorsionadas de las profecías del apocalipsis. Por eso, es importante tener mucho cuidado y discernimiento a la hora de afrontar estos discursos, ya que pueden generar más confusión, miedo y odio. Ahora pasemos a la segunda teoría. Ser de otro mundo. Hay quienes creen que el anticristo, que se presentará como el gran salvador de la humanidad al final de los tiempos, será en realidad un ser extraterrestre. Esta teoría se basa en los poderes engañosos y habilidades sobrenaturales que la Biblia atribuye al anticristo y al falso profeta, como hacer caer fuego del cielo e incluso resucitar a los muertos. Al contrario de lo que algunos podrían imaginar, la bestia no vendría como un extraterrestre de otro planeta, como vemos en las películas de ciencia ficción, sino como un ser evolucionado, poderoso, capaz de responder a todas las preguntas que siempre han intrigado a la humanidad. Esta teoría de los seres de otro mundo parece más real de lo que podemos imaginar, y hay muchos cristianos que la apoyan basándose en pasajes bíblicos del libro del Génesis, que relatan encuentros entre humanos y entidades de otro mundo. Por ejemplo, los ángeles caídos se materializaron y tuvieron hijos con las hijas de los hombres antes del diluvio. Los ángeles visitaron la casa de Lot cuando él y su familia vivían en Sodoma, y Dios mismo visitó a Abraham y Sara a través de los ángeles para entregarles la promesa de un hijo. Además, el Antiguo Testamento relata ocasiones en las que Jesús, conocido como el ángel del Señor, vino al mundo para interactuar con los hombres de Dios en momentos importantes de la historia. Estos informes dan fuerza a la teoría, pues una de las características del anticristo será imitar las obras de Dios. La propia Biblia nos advierte sobre estos errores en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, y en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Vale recordar que otras culturas también mencionan en su literatura antigua a visitantes de otro mundo, describiendo encuentros entre humanos y entidades provenientes de otros lugares fuera de la Tierra. Estos relatos no solo intrigan, sino que también construyen una narrativa en la que estos seres son vistos como influyentes, y transmiten sabiduría y conocimientos avanzados a la humanidad. La imagen de un ser superior podía fácilmente conquistar a personas y líderes políticos y religiosos, convenciéndolos de que, por ser alguien mejor y más capaz, tenía derecho a ser el gran líder de la humanidad. Y sorprendentemente a la gente le encantaría este ser. Seamos honestos, el mundo ya idolatra a seres humanos que destacan de alguna manera, ya sea por dinero, belleza, fama, talento o un discurso convincente. Imagínense la magnitud de la idolatría hacia alguien tan grande y sabio. Pensemos en cómo atraería la atención, el amor y la devoción de la gente, trayendo respuestas sobre el origen de todas las cosas, ofreciendo soluciones a los problemas económicos, políticos y sociales que hoy generan tanta guerra y odio. Ciertamente, este ser sería visto como un Mesías bajado de los cielos, trayendo en sus manos la paz y la salvación. Y eso es exactamente lo que Satanás siempre quiso. ¿No es así? La tercera teoría, el líder político. Esta teoría es ampliamente debatida entre los eruditos bíblicos, sugiriendo que el anticristo surgirá como un líder político extremadamente carismático, capaz de resolver diferencias entre naciones y unir a las personas bajo un solo gobierno, el suyo. Prometiendo paz, prosperidad y la resolución de conflictos históricos, Este individuo no solo atraería a miles de millones de seguidores y alejaría a muchos de la presencia de Dios, sino que también cumpliría la profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 27, que describe la presentación. Del anticristo al mundo. Además, esta teoría se alinea con otra profecía de Daniel, que se encuentra en el capítulo 7 del libro que lleva su nombre. Leamos este pasaje para entenderlo mejor. El Señor me dio la siguiente explicación. La cuarta bestia es un cuarto reino que aparecerá sobre la tierra. Será diferente de todos los demás reinos, y devorará toda la tierra, destrozándola. Aparte y pisoteándolo a. Los diez cuernos son diez reyes, que saldrán de este reino. Después de ellos, se levantará otro rey, y será diferente de los primeros reyes, hablará contra el Altísimo. Oprime a los santos, y tratará de cambiar los tiempos, y las leyes serán entregadas en tus manos, por un tiempo, tiempos, y medio tiempo. Esta descripción encaja perfectamente con la idea de un líder político poderoso y dominante, que utilizará su influencia para manipular y controlar el mundo, cumpliendo así las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Examinemos ahora las partes de esta profecía de Daniel, y entendamos por qué muchos creen que el Anticristo surgirá como un líder político. La primera parte menciona un cuarto reino, diferente a los demás, que dominará toda la tierra. Esto puede interpretarse como un poderoso gobierno global liderado por el Anticristo, un hombre que se distingue de los demás por su carisma, habilidad política y capacidad de persuasión. La segunda parte, que habla de devorar toda la tierra, podría simbolizar el dominio de este líder sobre varias naciones y gobiernos, posiblemente logrado mediante conquistas militares, maniobras políticas u otras formas de represión. La tercera parte, que dice que el Anticristo hablará contra el Altísimo, puede verse como el intento de este líder de desviar la adoración y la lealtad del pueblo de Dios hacia él y su gobierno. La cuarta parte, que menciona la opresión de los santos de Dios y el intento de cambiar los tiempos y las leyes, sugiere que aquellos que no se alineen con los valores y principios del Anticristo serán perseguidos y asesinados. Con el tiempo, como en la primera teoría, varios políticos de renombre mundial fueron identificados como posibles anticristos, como Nerón, Napoleón, John Kennedy, Mikhail Gorbachev, Ronald Reagan y más recientemente, Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden, Vladimir Putin y el rey Carlos de Trezo. Analizando las escrituras, veremos que el Anticristo tendrá las características mencionadas en esta teoría. Sin embargo, no hay ningún pasaje en la Biblia que establezca o garantice que el Anticristo será un líder político que usará su influencia para dominar el mundo. La cuarta teoría, el líder religioso. Esta teoría sugiere que el Anticristo será un líder religioso tan influyente y respetado que convencerá a otros líderes espirituales para que se unan en la formación de una religión mundial nueva y única. Para ganarse la confianza de todos, utilizará milagros y otras señales. Según esta teoría, este hombre será presentado al mundo como un ser tan espiritual que podría parecer enviado por el mismo Dios. Sin embargo, esta apariencia engañará a todos, pues no será más que un impostor. Esta idea se alinea con el pasaje de 2 Tesalonicenses 2.3.4, donde está escrito No dejéis que nadie os engañe en ninguna manera. Antes de ese día vendrá la apostasía, y entonces se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de sentarse en el santuario de Dios, proclamando que él mismo es Dios. Este texto es parte de la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a los miembros de la iglesia en Tesalónica, en la que habló sobre la segunda venida de Cristo y el día del Señor. Pablo estaba advirtiendo a los cristianos que no se dejaran engañar por enseñanzas falsas que declaraban que ese día ya había llegado. El pasaje también hace referencia a dos eventos futuros que ocurrirán antes del regreso de Jesús, y según quienes creen en esta teoría, están relacionados con que el anticristo sea un líder religioso. Según el texto del apóstol Pablo, el primer evento será la apostasía, que es una salida o abandono de la fe en Cristo. Pablo predijo una gran revuelta o rechazo de la verdad antes del fin de los tiempos, y los defensores de la teoría afirman que esto ocurrirá debido a la influencia de este líder religioso, quien se proclamará Dios, haciendo que las naciones sigan sus nuevos mandamientos y rechazar los de la Biblia. El segundo evento será la revelación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Será tanta la audacia de este hombre que se pondrá en el lugar del Señor en el tercer templo en Jerusalén, que ya está en proyecto, para llevar a cabo lo que las escrituras llaman el sacrificio abominable, donde el nombre y la santidad de Dios será profundamente blasfemado. Según el libro de Apocalipsis, la primera bestia sería un líder político y religioso que recibiría una herida mortal y sería sanado, lo que llevaría a la gente a adorarlo. La segunda bestia sería un falso profeta que realizaría señales y prodigios en nombre de la primera bestia, ordenando la creación de una imagen de ésta para ser venerada. Los estudiosos que apoyan esta teoría creen que la primera bestia sería el Papa Juan Pablo I, que recibió un disparo en la Plaza de San Pedro en 1981 y sobrevivió al ataque. Creen que resucitará de entre los muertos y se revelará como el anticristo, el enemigo de Cristo y de la iglesia. También asocian a la segunda bestia con el posible próximo Papa, que sería el falso profeta, engañando a los fieles con falsos milagros y llevándolos a adorar la imagen de Juan Pablo I. Esta teoría cobra fuerza debido al reconocido liderazgo e influencia global de Juan Pablo I durante el siglo XX. Fue uno de los líderes más queridos que defendió la fe católica y la paz mundial. Falleció en 2005, fue beatificado por el Vaticano en 2001 y canonizado en 2014, cuando la iglesia católica reconoció oficialmente que realizó milagros en vida y después de la muerte. Sin embargo, esta teoría sobre el Papa Juan Pablo I no tiene respaldo bíblico, ya que en Hebreos capítulo 9 se afirma que los hombres son ordenados para morir una vez, y después viene el juicio. Por lo tanto, el exlíder de la iglesia católica no podría ser el anticristo, ya que Dios no permite que una persona regrese a la vida a menos que sea por su voluntad, como en el caso de Lázaro y Jesús. La quinta teoría, la inteligencia artificial, es la más reciente sobre el anticristo. Con el avance de la tecnología y la inteligencia artificial, algunos grupos han llegado a creer que la bestia que surgirá al final de los tiempos podría estar vinculada a un sistema altamente tecnológico, o incluso encarnarse en él. Esta teoría se basa en la idea de que la tecnología moderna puede usarse para engañar y controlar a la humanidad, y que el anticristo sería una entidad que aprovecharía esto para hacerse pasar por Dios y exigir adoración. Entre los argumentos a favor de la teoría, se encuentra el acceso de la inteligencia artificial a toda la información y los datos sobre las personas, utilizándolos para manipular e influir en sus decisiones. Además, la inteligencia artificial está permitiendo a los humanos conectarse con chips e implantes biotecnológicos, y, con el tiempo, podría alterar la identidad y la conciencia de las personas. También podría crear señales y milagros falsos, como hologramas y realidad virtual, para impresionar y engañar a la gente. En este contexto, entra en juego el proyecto Blue Beam, una teoría que sugiere que estaría planeando implementar una nueva religión mundial, con el anticristo a la cabeza, utilizando avanzadas tecnologías de proyección para simular la segunda venida de Cristo o la llegada de extraterrestres. La idea detrás de este proyecto es que, a través de falsos eventos cósmicos, las potencias mundiales consolidarían el control sobre la humanidad, estableciendo un gobierno y una religión únicos. El proyecto se divide en cuatro etapas principales. En la primera etapa, el objetivo es desacreditar todas las religiones, haciendo creer a la gente que sus creencias son falsas. La NASA supuestamente crearía terremotos artificiales que revelarían evidencia arqueológica para desacreditar las creencias religiosas. En la segunda fase, se proyectarían hologramas 3D en el cielo, mostrando imágenes religiosas relevantes para diferentes poblaciones. Una voz de Dios hablaría en todos los idiomas, y esta manifestación sería atribuida al anticristo. Sostendría que las religiones tradicionales son la causa de los conflictos mundiales y promueven la formación de un nuevo orden mundial y una religión unificada. Aquellos que resistieran serían perseguidos y asesinados, alineándose con las profecías del apocalipsis. La tercera fase se centraría en controlar la mente humana. Supuestamente, los satélites de la NASA podrían crear campos magnéticos para controlar los pensamientos y acciones de las personas, haciéndolas sumisas al nuevo sistema. Finalmente, se simularía una falsa invasión extraterrestre, lo que llevaría a los ejércitos del mundo a utilizar sus arsenales nucleares contra esta amenaza. Esto los dejaría desarmados en el proceso, reforzando la necesidad del nuevo orden mundial y haciendo creer a la gente que sólo el líder supremo, el anticristo, puede salvarlos. Pero hermanos, no creo en esta teoría por varias razones. En primer lugar, la inteligencia artificial no tiene vida propia, ya que es creada y programada por seres humanos que pueden tener buenas o malas intenciones. Tampoco tiene alma ni espíritu, siendo sólo una máquina que sigue algoritmos y códigos. La razón principal es que la inteligencia artificial no puede ser arrojada al infierno, como dice la Biblia que le sucederá al anticristo en Apocalipsis capítulo 20. Porque el infierno es un lugar de tormento eterno para todos aquellos que no aceptan la invitación de Dios a la salvación en Cristo Jesús. Como dije al principio de este video, estas son las teorías existentes y se las acabo de presentar. Me formé una opinión sobre quién será el anticristo y cómo surgirá después de estudiar las profecías contenidas en la palabra de Dios. Además, oré mucho para que el Señor me diera una idea de esto para poder advertir a su pueblo sobre el regreso de Cristo. Lo que puedo decir es que el anticristo será un hombre que se levantará contra Dios y se exaltará sobre todas las cosas, recibiendo el poder de Satanás para engañar y dominar al mundo en los últimos tiempos. También creo que será una persona carismática, con mucha influencia política y religiosa, y que tendrá un aliado que engañará a la gente y la obligará a adorarlo. Sin embargo, no sé quién será este hombre, y mucho menos cuando vendrá o si ya está en el mundo. Jesús enseñó que sólo Dios sabe el tiempo y la hora adecuada. Pero puedo decir que el espíritu del anticristo ya está presente en la tierra, preparando al mundo y a las personas para el momento en que será revelado. No es casualidad que la humanidad rechace cada vez más las enseñanzas de Dios, recurriendo a las cosas del mundo, al pecado y a todo lo que es abominable al Señor. En un mundo tumultuoso, las prioridades de las personas han cambiado. Las enseñanzas de Cristo sobre el amor a los demás quedaron de lado. El crimen, la corrupción, las guerras y el odio impregnan nuestras vidas, sugiriendo la presencia del espíritu del anticristo. Prestar atención a estas señales y buscar la guía divina se vuelve crucial, ya que el fin parece más cercano de lo que jamás imaginamos. Por ello, es fundamental estar atentos a las señales, ya que el momento se acerca. Comparte este video para que más personas tomen conciencia de la importancia de acudir a la palabra del Señor. Deje sus comentarios a continuación, comparta sus reflexiones y cómo se está preparando para los tiempos venideros. Juntos, podemos fortalecernos en la fe y prepararnos para lo que está por venir.